muy buenas que tal te saluda como siempre fernando muro seguramente que te has planteado hacer videoconferencias infinidad de veces y seguramente habrás escuchado de que ha habido grandes problemas con aplicaciones de videoconferencia muy de moda pues con la herramienta que si vas a tenerlo de una forma súper sencilla de hacerlo y vas a crear reuniones muy seguras por ello hoy en este vídeo te voy a explicar cómo crear una videoconferencia con jitsi de una manera segura pero lo más importante que es que te suscribas a mi canal haciendo clic en esta campanilla y no me enrollo más y comenzamos sí que es posible tener una videoconferencia segura con todas las funciones completamente gratis jitsi mid es una aplicación open show de videoconferencia totalmente cifrada 100% de código abierto que puede usar todo el día todos los días de forma gratuita y sin necesidad de crearte una cuenta de hacerte una cuenta de usuario una de las principales ventajas de jitsi es lo fácil que es empezar a usar la video llamada gratuita y sin necesidad de descargar compartir pantalla de una videoconferencia enfoca directamente a la persona que habla comunicación por teléfono y por ordenador sin límites de usuarios en videoconferencias el límite depende del ancho de banda que soporte el servidor tuyo acceso gratuito a reuniones por contraseña protección de entrada mediante contraseña para aquellas reuniones privadas de ese modo se evita que otras personas entren a dicha reunión que tú has creado la comunicación entre el participante y el servidor es cifrada con protocolos sr tp y z algunas de las características más son las siguientes como he dicho usuario limitado no hay una restricción respecto al número de participantes en una videoconferencia los límites los por el servidor que puede ser creado por nosotros y el ancho de banda como te he dicho antes de tu casa opción para registrarse el tiempo que hable cada uno de los participantes de esta reunión no es necesario o no necesitas cuenta registrada para usarlo lo que brinda una facilidad y rapidez de uso protección con password se puede asignar una contraseña para poder entrar a la sala de la videoconferencia tal y como vas a aprender en este vídeo comunicación encriptada por defecto no es necesario configurar ni activar ninguna opción alta calidad utiliza los últimos estándares para la transmisión de audio y vídeo acceso con navegador web no es necesario descargar aplicaciones los requisitos para unirse a la reunión son sencillos seguir la url compartida y listo código 100% open source con el apoyo de comunidad mundial infinidad de características que te acabo de comentar y lo vas a aprender aquí hoy a cómo crear una videoconferencia con gis y de una forma súper seguro tal y como estás observando ahora mismo aquí en la pantalla ya tengo puesto en el buscador git sí y puedes observar que es la página para acceder tal y como estamos viendo se llama git sí punto o rg y hacemos clic e inmediatamente que estamos aquí seguro que tú te vas a parar a preguntar pero bueno y como creo yo ahora una videollamada o una videoconferencia pues de una manera súper sencilla si te das cuenta en la parte superior central donde pone proyectos hago clic e inmediatamente aquí ya me aparecen varias opciones que ponen gis y reunirse gis y vídeo brights en este caso sería reunirse hacemos clic aquí en esta pestaña que pone reunirse inmediatamente me vuelve a salir una nueva pestaña donde dice videoconferencia más seguras más flexibles y completamente gratuitas por ello con gis puedes compartir su tu escritorio invitar a usuarios a una conferencia a través de una simple url simple y personalizada que le vas a poner una contraseña tal y como lo vas a aprender a continuación evita documentos juntos elige divertidas urls de reunión intercambia mensajes emoticonos mientras realizas una videoconferencia con un chat integrado por ello ahora sería tan sencillo que aquí en el centro donde dice iniciar una llamada hagamos clic aquí e inmediatamente en esta pestaña ahora tú vas a decir bueno y como lo creo de una forma súper sencilla comenzar una reunión pues pongo aquí por ejemplo vamos a por aquí ejemplo ejemplo fm 1 2 3 4 5 6 vale esa es la reunión que yo he creado e inmediatamente que ya he creado dicha reunión aquí ahora mismo no me aparece ninguna cámara porque lógicamente sería tan sencillo que yo ahora le voy a poder poner mi cámara pero no vamos a entrar en ese detalle porque yo no quiero que aparezca mi foto pero si tú te picasen la curiosidad de cómo aparecer la cámara mía aquí en la parte central tenemos micrófono el símbolo de la llamada y el símbolo de la cámara y si le doy el símbolo de la llamada o de la cámara ya puedes ver que aparecen aquí dos cámaras una que es snap cámara otra que yo tengo una cámara interna y una que aparece en mi foto pero que no le voy a dar para que no aparezca aquí ok muy bien pero una cosa súper importante y nueva es que en la parte lateral derecha tenemos varias opciones tenemos aquí cuatro puntitos que es en el caso de que haya varias personas para el mosaico que no es así tenemos aquí una cosita que dice invitar a personas compartir el link de la reunión sería compartir este link muy bien y a su vez en la parte lateral derecha donde tenemos los tres puntos tenemos todas las opciones que tenemos que ir haciendo que las vamos a ir viendo poco a poco más de una vez aquí dentro de muchos más vídeos que voy a hacer dentro de mi canal pero algo súper sencillo sería que si te das cuenta en la parte lateral derecha dice como un candado si le doy clic a este candado guau que me aparece aquí mirar opciones de seguridad usted o tú puedes agregar una contraseña a la reunión los participantes necesitan la contraseña para unirse a dicha reunión que esto quiere decir que tenemos un cifrado extremo a extremo el cifrado extremo extremo es actualmente experimental por favor me dice que podemos leer aquí un artículo pero yo le voy a decir le vamos a añadir una contraseña vamos a poner añadir una contraseña y vamos a poner por ejemplo uno dos tres cuatro cinco seis algo súper sencillo y le doy a añadir e inmediatamente ya he creado a esta sala una contraseña y otra vez que aquí abajo que pone por ejemplo tenga en cuenta que activar el cifrado extremo extremo puede deshabilitar servicios del servidor como grabación transmisión en vivo participación telefónica sin embargo tenga en cuenta que esta reunión sólo funcionará con personas que se unan usando un navegador le puedo poner si quiero aquí set que ir que le puedo todavía poner más clave le he puesto una contraseña como hemos visto arriba que pues una contraseña de seguridad y ahora le vamos a poner aquí otra contraseña más ok pues fijaros de qué manera tan cifrada ya he creado una sala que solamente va a ser vista y van a poder entrar en las personas que vayan a tener esta contraseña por lo tanto fijaros de qué manera tan sencilla si yo ahora ya cierro esta sala ya está con una contraseña como podéis observar en la parte inferior derecha ya me aparece el candado cerrado y si yo ahora quiero invitar a alguien pues le doy en la parte superior derecha le doy a invitar copio esta url y aquí vamos a hacer una búsqueda en plan incógnito lo ponemos aquí y vamos a darle intro y inmediatamente me está pidiendo jimmy tu usuario tu micrófono en cámara selecciona vale digo que permitir ok pero ahora me está pidiendo que para poder entrar a esta sala aunque ahora mismo me estás viendo a mí va a ser necesario password que es la contraseña correspondiente que yo le he puesto anteriormente que si no recuerdo mal era otra cosa importante que quiero que aprendáis tal como me estás viendo a mí en la pantalla ahora mismo porque ya estoy aquí dentro de la reunión de jitsi es lo siguiente cuando tú invitas a muchas personas yo te aconsejo de que le quites el audio a dichas personas y que solamente esté activado el de uno mismo entonces cómo se hace esto si nos vamos aquí creo que está por aquí por la parte lateral derecha o la izquierda creo que es la derecha según me estás viendo tenemos en la parte inferior vale que yo me voy a quitar la cámara pero vamos a decir a ver aquí vale me la quito en la parte inferior derecha tenemos los tres puntos e inmediatamente dice silenciar a todos dice silenciar para todos los participantes excepto a ti mismo una vez silenciar no podrás quitarles el modo silencio pero ellos pueden hacerlo en cualquier momento ok pues ya todo el mundo que vaya a entrar aquí a mi sala va a estar con el audio para que ellos mismos no puedan hablar por ello si tú luego quieres invitar a alguien se lo tienes que mencionar para que cuando levanten la mano por el chat o pongan cualquier cosita aquí en el chat pues directamente tú directamente le tendrás que decir que active en el audio haciendo simplemente escape pulsando el escape o el marcador espacio mejor dicho el espacio de tu teclado si luego tú le vas aquí a silenciar ves aquí dice silenciar ya sólo estar silenciando pero si nos vamos en ajustes pues aquí podremos ver el perfil hola puedes poner escribir o establecer tu avatar que sería con tu correo electrónico calendario algo muy importante es que esta reunión que hemos creado si iniciamos sesión con google puedes agendar esta reunión que has creado con gis y encima está cifrada para que le llegue la notificación a todo el mundo y donde dice más es dice todos inician silenciados todos inician con cámara desactivada todos me siguen tú aquí le puedes filtrar las cosas que tú quieres que sean en tu reunión para que dicha reunión tuya cada vez sea más segura espero que te haya gustado este vídeo bueno como siempre en muy pocos minutos has podido aprender a cómo crear una videollamada o videoconferencia de una forma segura poniendo una contraseña y en este caso te lo he enseñado de nuevo con la herramienta que yo utilizo infinidad de veces por lo fácil que es de usar que se llama git si me por ello hoy como te he explicado al principio del vídeo has aprendido cómo colocar esa contraseña para que luego cuando tú compartas dicha url por las personas que se quieran unir a dicha no haya problemas de que sean personas ajenas que empiecen a enredar la videoconferencia si te ha gustado el vídeo simplemente lo único que tienes que hacer es compartirlo por todos los familiares amigo cuñado infinidad de personas para que para que lo sigamos ayudando algo que siempre digo es que si tienes alguna duda por favor me la dejas aquí abajo en la descripción que yo gustosamente te la voy a responder en cuanto lo vea a su vez que es lo más importante que te suscribas a mi canal y que es lo más importante también que actives la campanilla y como siempre digo nos seguimos viendo en muchos más vídeos chao